Ricardo Montaner es el protagonista de una de las notas más sonadas del momento, porque el famoso cantante publicó esta foto en la cual le da un beso en la boca a su hijo Ricky, del dúo Maui Ricky, y las redes sociales explotaron. Ricardo Montaner, reconocido por su éxito musical, ha estado rodeado de controversia que va más allá de su carrera artística. Junto con su familia, ha sido centro de atención, tanto por logros como por situaciones polémicas. Recientemente surgió la noticia sobre una presunta deuda millonaria en Estados Unidos, avivando especulaciones sobre la posibilidad de enfrentar consecuencias legales. Sin embargo, otra controversia ha surgido, esta vez a raíz de una publicación en redes sociales. En el cumpleaños de su hijo Ricky Montaner compartió una foto antigua donde se le ve besando a su hijo en la boca durante un concierto. Aunque la imagen data de años atrás, la reacción en las redes fue de rechazo e indignación. Comentarios críticos inundaron la publicación, expresando desagrado y cuestionando el gesto como inapropiado. Las redes sociales fueron el espacio para expresiones como desagradable foto vale, besos en la boca, qué horror, y otras críticas fuertes hacia la familia Montaner, calificándola como rara y generando opiniones desfavorables sobre su conducta. A pesar de esta ola de críticas, Ricardo Montaner optó por no responder a los comentarios negativos, mientras que su hijo agradeció públicamente el gesto de felicitación. El cantante ha mostrado consistentemente su amor por su familia, intentando mantenerse al margen de la constante crítica que enfrentan, demostrando afecto por sus seres queridos, desde sus hijos hasta sus nietos, y tratando de separar esa esfera privada de la opinión pública.